Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a ver, Donald Trump parece que ha ganado las elecciones, Bitcoin y Ethereum suben, la renta variable americana sube, ¿qué leches pasa? ¿Qué va a pasar con Bitcoin ahora? Vamos a hacer un análisis en Mexce, que tiene un programa de asistencia de emergencia de 100.000 euros por orientaciones, entendemos que es lo de Valencia, y ha llegado hasta Mexce, van a hacer un donativo, así que fantástico, la verdad, es fantástico, ¿para qué no nos vamos a engañar? Absolutamente fantástico, y nos encanta que las cosas lleguen hasta ese punto. Como sabéis, Mexce tiene un montón de bonos por depósito, ¿vale? Por ejemplo, aquí, ¿vale? Depositas más de 100 y tienes 5 tether, tienes diferentes APIs, de stacking, aquí tienes todas las promociones en la parte de abajo, aquí están todas, y bueno, las fees más bajas del mercado, descuentos a los que tienen el token MX, ¿vale? 50% de descuento, para los que tienen 1000 tokens MX, está bien, al final te ahorras un montón de pasta trabajando con este token, ¿vale? Con este token absolutamente, ¿ok? Un montón de promociones, siempre, entraéis aquí, os registráis con el link que tenéis abajo, y tienes muchísimas promociones para ganar tokens y fees, las fees más bajas del mercado, 0% maker, entre 0.01, 0.01, 0.02, token. Bueno, importante, futuro del SP500, futuro del SP500, vamos a ponernos en gráficos de una hora, pues sube porque Donald Trump gana las elecciones, con lo cual, estamos en máximos históricos, otra vez, con lo cual, pues esto es bueno, como se suele decir, esto es bueno para Bitcoin. O sea, lo que más nos gusta de toda esta situación es la subida del SP500, ¿vale? Fijaos aquí, un primer movimiento, un segundo, el tercero ha estado en, ha llegado al soporte, y ahora salta otra vez y llega a los 5.930 aproximadamente, 5.925, si hacemos un gráfico horario, pues esto es fantástico, ¿vale? Entonces, el SP500 ha hecho lo que tiene que hacer, a partir de ayer, empezó a subir hasta las 3 de la tarde hora española, empezó a subir y sigue subiendo, con lo cual, los mercados cotizan que Donald Trump ha ganado, ¿vale? Y si hubiera ganado Kamala, pues estaría hacia abajo. Entonces, SP, cotiza que sube. Ethereum, antes de ir a Bitcoin. Ethereum, hemos hecho un vídeo diciendo que el gráfico es muy peligroso, nos sigue pareciendo un gráfico muy peligroso, muy peligroso, la verdad. Pero, bueno, para eso, al final, ha conseguido, consigue aguantar el soporte, ha aguantado más o menos el soporte, bueno, lo ha perdido realmente, ha llegado hasta los 2.350, y aquí tenemos Ethereum, que rebota, ¿vale? Por decir, por 1, 2, 3, 4, 5, 6ta vez, está apoyándose en esa línea, en esa zona, y está rebotando. Objetivo, pues la zona de arriba, tampoco tiene mucho más. Estamos en 2.594, pues llegará más o menos 2.700, 2.700, 2.800. Esta zona de aquí, de momento, al máximo. O sea, en el corto plazo, pues llegará 2.700, 2.800, en todas esas zonas lo que tiene el máximo control, ¿vale? Máximo control, es decir, vamos a un gráfico horario, pues esto es lo que vemos. Aquí, que nos quitamos todo lo que nos sobra. Esto es lo que vemos. Objetivo, 2.700 y el siguiente, 2.800, ¿vale? Esto es un poco lo que vemos. No vemos mucho más que esto. 2.720, 2.760, 2.800. O sea, que sigue el rebote tranquilamente. El que está grande, el fuerte, el potente, es Bitcoin, ¿vale? ¿Qué ha hecho Bitcoin? Pues ha hecho lo que tenía que hacer, ¿vale? Se ha tomado aquí la... Se ha saltado todas las resistencias que tenía intermedias, entre los 74.000 y los 71.000, ¿vale? Que es esta. Entre los 70 y los 74 tenía un montón de resistencias y las ha roto, ¿ok? Entonces, nosotros en las métricas que hemos calculado, pues nos dan un poco el modelo de corto plazo, ¿vale? Vamos a ver hasta dónde tenemos. Aquí porque se cambia 4 horas. Ni idea. Vale. Esta es la subida. Vamos a hacer los cálculos. A ver si nos salen. Vale. Esta es la primera subida. Esta sería la segunda, que se cumplió. ¿Ok? Y esta es la tercera. Entonces, la segunda subida ya la teníamos más o menos cumplida, que la habíamos calculado, los 70 y pico mil. Pues llegó y se corrigió. Y esta es la tercera. ¿A dónde nos lleva la tercera? A los 80.000. O sea, que el objetivo de corto plazo sería la zona de los 80.000. Este sería el... Vamos a hacer incluso el canal alcista. O sea, más o menos tenemos la zona de 80.000 a 81.000 donde puede llegar Bitcoin. ¿Vale? O sea, que ya ha roto eso. Todo esto, si se mantiene el triunfo de Trump, que tampoco... No te creas que lo tenemos demasiado claro. Este sería el canal alcista. Bueno, dentro de este canal alcista es como se estaría moviendo. ¿Vale? Esto sería un poco el canal alcista. Y esto es como se estaría moviendo de forma tranquila. Entonces, tenemos aquí la subida tranquilamente. La proyección que nos lleva a la zona de los 80.000. Esto es un poco el modelo. Pues no. Ha superado máximos históricos, que era lo que esperábamos. Ahora está un poco por debajo de esos máximos. Lo normal, ¿vale? Si nos vamos al gráfico de una hora, pues se ve bastante bien. Es una corrección normal y clásica. Objetivo que le damos a Bitcoin son los 80.000. En el corto plazo, en el largo, pues ya tenemos... Seguimos teniendo los 100.000. Así que nada. Comprar tranquilamente. Objetivo 80. Esos son los objetivos que nos salen. Primer movimiento. Tenemos 1, 2, 3. Y vamos a por el cuarto. Aproximadamente llegar a la zona de los 80.000. 81.000 dólares. Así que nada. Tranquilidad. Esto es lo que pasa, pues cuando las cosas salen, como uno piensa que deben de salir. Y todo esto acompañado, lógicamente, por el SP500. Que es el que manda. Objetivo del SP500. 6.100. 6.200. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.